Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de este su canal Gregobeto. Yo soy Gregor y hoy día vamos a aprender a cómo ganar dinero en internet o cómo ganar dinero desde casa. Y sobre todo, hacerlo sin necesidad de invertir. Esta es una estrategia muy poderosa que van a aprender el día de hoy. Los invito a quedarse hasta el final del video porque tengo dos sorpresas o dos pequeños regalos. El primero es que para esta estrategia vamos a necesitar una landing page o una página puente que ya van a ver cómo es. Y se las voy a regalar, se las voy a dar totalmente gratis. Simplemente lo único que van a tener que hacer es dar clic en un botón y ya la van a tener gratis. Bueno, eso van a entenderlo cuando explique la estrategia. Y segundo, los quiero invitar a una academia digital a la cual pertenezco, donde todas las semanas hacemos o hacen tutoriales, webinars en vivo sobre marketing y estrategias de marketing digital para las personas que quieran generar ingresos de manera, o sea, ya una manera más profesional. Aparte de estas estrategias, estrategias van a aprender marketing digital de una forma muy profesional y con tutoriales totalmente gratis. Así que los invito a quedarse hasta el final del video para que vean cómo pueden llevarse estas dos herramientas. La landing page y la academia digital gratuita. Bien, empecemos con la estrategia. Como pueden ver, estoy dentro de Clickbank.com. Los que no conozcan esta página, pues es una plataforma donde hay miles de productos digitales. Lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es en productos digitales para personas que hablen inglés. No importa si no dominamos el idioma porque ya se van a dar cuenta de lo fácil que es esta estrategia. Si no tienen una cuenta, es totalmente gratis. Le dan aquí a Create Account y simplemente ponen su nombre, correo y demás datos que les pide la herramienta. Lo que voy a hacer ahora es irme al Affiliate Marketplace para ver un producto muy interesante. Aquí voy a escribir la palabra, bueno aquí ya la tengo, Ted's Good Working. Ted's Good Working. Y como ustedes se pudieron fijar en la miniatura, yo puse que podíamos ganar 52 dólares con 73 centavos una y otra vez. Aquí está para que vean que no es clickbait. Cada que una persona compre este producto nos vamos a ganar 52 dólares con 73 centavos. Para muchos va a ser muy difícil vender esto o les va a parecer que es difícil, pero se van a dar cuenta que es muy fácil. Y este producto, ¿por qué elegí este producto? Realmente es solo un ejemplo, porque en ClickBank hay miles de productos que ustedes pueden elegir. ¿Por qué lo elegí? Ustedes van a ir, por ejemplo, bueno aquí ya tengo abierta, pero lo que deben hacer es ir a Google. Por ejemplo, vamos a Google y van a escribir la palabra CB Engine o CB Engine. Le dan Enter y aquí les va a desplegar esto. Aquí CB Engine.com y lo que vamos a abrir es esta parte que dice CB Top Gravity. Estos son los productos que más se venden en ClickBank, los productos más vendidos en esta plataforma. Y todos obviamente están aquí en inglés. Y miren, aquí hay productos de dieta, de diabetes, bueno de diferentes nichos. Y tenemos aquí este producto que es That's Good Working. El que yo he elegido para este video porque es un producto que se vende muy bien y la comisión es sumamente alta. Y es un producto llamativo, un producto fácil de vender. Aquí está la landing page, se las voy a mostrar. Bueno, cerramos esto de aquí. Aquí tenemos la landing page que tenemos que utilizar de That's Good Working. ¿Por qué una landing page? Una vez que estamos en el Marketplace y escribimos That's Good Working, vamos a darle click aquí en promocionar. Entonces, si ustedes están ya logueados con su cuenta, aquí les va a aparecer su usuario. En este caso el mío es Grego Caro. Podemos poner un ID de seguimiento o pueden dejarlo en blanco, yo lo voy a dejar en blanco. Y le vamos a dar a Generar Hub Links. Este es el link que ustedes necesitan promocionar para que cada vez que una persona entre en este link y compre el producto, a ustedes le dan esa comisión de 52 dólares con 73 centavos. Van a copiarla. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Estos links están baneados en todas las plataformas. Literalmente en todas las plataformas. No se pueden compartirlo en Facebook, no se puede compartir en Instagram, no se puede compartir en ninguna plataforma. Porque la gente hace demasiado spam, utilizan estrategias para, o sea, llenan de esta clase de links para ver si alguna venta cae. Nosotros vamos a hacer una estrategia más sencilla y poderosa utilizando estos links, pero utilizando esta landing page, esta página puente como pueden ver aquí. Esta es la página puente que yo se las voy a regalar. Al final del video les voy a decir lo que deben hacer para obtener esta página. Simplemente van a tener que dar un clic y ya van a tener esta página. Y lo único que van a tener que hacer cuando ya tengan esta landing es cambiar el enlace, porque aquí si le dan clic aquí está mi enlace. Entonces yo voy a la herramienta, aquí está la herramienta donde yo hice esta landing page, se llama Builderall. Entonces esta página creo que me demoré 10 minutos en hacerlo. Lo único que ustedes van a tener que hacer es venir acá, darle clic en el recuadro donde dice Click Here. Y le van a dar aquí en ese, vamos a repetir, aquí donde está este tipo enlace, esta figurita del enlace. Y lo que van a tener que cambiar es este enlace de aquí por el suyo, obviamente por el suyo. Y le dan aquí en Seleccionar. Y listo, y le dan aquí en Guardar. No se preocupen que esta herramienta también es totalmente gratis, ustedes la pueden utilizar gratis. Y ya van a ver que es muy muy sencillo. Le dan en Guardar y ustedes ya van a tener su landing page y su propio link para compartirlo. Y ahora se preguntarán dónde vamos a compartir esta landing page para que la gente empiece a comprar. Vamos a utilizar dos métodos de tráfico, les voy a enseñar dos métodos de tráfico muy poderosos que van a recibir visitas sí o sí. De cualquier producto, ojo que esto es un ejemplo que yo quise hacerlo para que ustedes lo prueben, pero pueden hacer cualquier producto. Entonces se van a dar cuenta por qué les digo esto. Vamos a Google y vamos a colocar la palabra Medium o Medium. Entonces aquí se va a abrir Medium.com. Hay también en español, pero aquí vamos a utilizar la que es en inglés. Entonces, esta es una plataforma o una página web gigante, literalmente. Aquí yo tengo una extensión en mi Google, Chrome, que nos indica las estadísticas de esta página. Nos dice que en el ranking mundial es la página número 245, es decir, excelente. En Estados Unidos es la página número 197. Y esto es lo que nos interesa y que es increíble. Las visitas mensuales que recibe Medium.com es de 207.000.000 de visitas mensuales. Ahí ya nos podemos dar cuenta que es una página gigante de la cual nos vamos a apalancar para recibir visitas a nuestra landing page para que nosotros podamos vender y recibir la comisión de 52 dólares. Para este ejemplo, para este producto. Entonces, Medium tiene todas las categorías que esto también es muy interesante para ustedes. ¿Por qué? Tenemos tecnología, salud, ciencia, negocios, comida, bueno, todas las categorías que ustedes se puedan imaginar. Y en Clickbank no solamente hay este producto. Así que ustedes van a poder probar con cualquier nicho, cualquier producto. Yo probé, yo estoy haciendo este video con Tetus Woodworking, por lo que ya vieron que es uno de los productos más vendidos en Clickbank. Entonces, es muy fácil de vender. ¿Y cómo vamos a utilizar Medium? El registro es simple, es muy fácil. Vamos a hacerlo con Facebook, con Google o con cualquier correo electrónico. Entonces, aquí lo voy a hacer con Facebook. Yo ya estoy logueado, obviamente, yo ya había hecho el registro. Entonces, lo que sí les recomiendo es hacer esto. Venimos cuando ya estén logueados en la página de Medium. Le van a dar a Click, aquí cliquen en esta parte de aquí. En el perfil. Y van a editar su perfil. Porque si no editan el perfil, no les va a permitir publicar lo que vamos a hacer a continuación. Y ponen su nombre, cargan una foto y ponen aquí una descripción en su biografía. Y le dan a Save. Eso es lo único que hay que hacer. Una vez que hagan eso, vamos otra vez aquí. Damos click aquí en el perfil. Y vamos a hacer una historia. Esto es lo poderoso de esta estrategia. Vamos a crear una historia que la van a ver muchas personas. Y vamos a convertirlas en ventas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a publicar un artículo. ¿De dónde sacamos los artículos? De Google. Obviamente, de Google. Aquí vamos a poner. Aquí ya tenía abierta esa página. Pero vamos a darle otra vez en Google. Y les voy a recomendar otra que se llama Assign Articles. Aquí igual voy a poner en un recuadro la página que es AssignArticles.com. Donde hay cientos, miles de artículos de cualquier temática. Entonces, una vez dentro de Assign Articles, lo único que van a hacer es poner Woodworking. O el producto que ustedes hayan escogido. Esta vez vamos a hacer el Woodworking, que es la landing que tenemos. Y les van a salir miles y miles de artículos. Y en Google ni se diga si vamos a Google y ponemos Woodworking. Listo. Entonces, cualquiera de estos artículos nosotros vamos a elegir. Yo les suelo dar traducir para entender más o menos de qué trata el artículo. Entonces, en este caso yo voy a coger este de aquí. Incluso este habla de los... Me parece que habla del mismo producto que vamos a promocionar. Y no tienen que ni copiar ni pegar. Lo único que deben hacer es esto. Vamos a copiar el link. El link de aquí del navegador. Le damos Control-C o clic derecho copiar. Nos regresamos a Medium. Y le damos en Importar Stories. Recuerden que estamos aquí. Le dimos clic en el perfil. Le dimos en Stories. Le damos en Import a Story. Y aquí vamos a copiar el link. Lo copiamos. Control-V. O clic derecho pegar. Y le damos a Importar. Y van a ver lo que va a suceder. Se va a copiar nuestro artículo. Aquí nos dice que este es el artículo que se copió y que tenemos que editarlo porque hay imágenes o letras que no quedan muy bien. Y le vamos aquí a dar a See Your Story o Ver Historia. Miren aquí ya tenemos la historia. Está el artículo. Y obviamente aquí se copia el link original de donde sacamos este artículo. Y hay que dejarlo tal cual es para que no nos reclamen por derechos de autor ni nada de eso. Aquí hay que dejar ese link. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este artículo? Poner llamados a la acción hacia nuestra landing page, hacia nuestra página. Por ejemplo aquí en el primer párrafo, por ejemplo yo voy a copiar esto de aquí. Obviamente ustedes lo hacen más detallado poniendo, mire este video, click here. Ahorita por el tiempo lo voy a hacer así nada más. Rápido. Ponemos este llamado a la acción. Y miren, podemos, no sé si podemos centrarlo. No, a ver, vamos, Control-Z. Pero podemos poner un enlace. Y este enlace sí va a ser nuestra landing. Esta landing. Ustedes van a tener su propio enlace cuando ya les pase esta página. Entonces copiamos este enlace, Control-Z o clic derecho copiar. Y lo pegamos aquí. Vamos a ver otra vez. Enlace, pegar. Entonces las personas que visiten este artículo de TEDxBootworking, una revisión en este caso copiamos. Bueno, justo le atiné a una revisión del mismo producto. Pero no es necesario eso, sino que ustedes busquen artículos sobre Goodworking, sobre madera, sobre este producto. Porque este producto Anglo habla sobre, vamos a ver aquí la revisión del producto. Este producto es bastante llamativo. Es sobre gente que quiera aprender sobre habilidades de construcción de muebles, de sillas, de mesas. Entonces esto en el idioma inglés es bastante requerido. La gente le gusta hacer mucho este tipo de cosas. Miren aquí están los proyectos. Hay un video. El producto cuesta 67 dólares y nos dan el 75% de comisión por cada venta. Entonces por eso nos ganamos los 52 dólares. Entonces ustedes buscan artículos referente a esta temática. Y lo único que vamos a hacer es poner llamados a la acción. Aquí ya está el primero. Yo lo que voy a hacer es copiar, control C y voy a poner otro llamado a acción por aquí. Obviamente ustedes háganlo mucho bien aquí. Mucho mejor aquí. Yo lo estoy haciendo totalmente rápido. Incluso ese llamado a la acción está pasando desapercibido. Pero es para que entiendan la dinámica de la estrategia. Y listo, ya tenemos tres llamados a la acción. Siempre pongan uno al final porque el que ya leyó todo esto obviamente está muy interesado y es muy propenso a darle clic aquí. Y se va a redirigir a nuestra landing. Y va a ver el producto y si lo compra recibimos la comisión. Una vez tenemos hecho eso, pueden poner imágenes, arreglar su artículo y le dan en publicar. Aquí algo interesante y muy importante que ustedes hagan. Poner tags para que la gente que busca esta temática lo encuentre en nuestro artículo. Entonces aquí vamos a poner woodworking. Por ejemplo aquí woodworking. Vamos a otro woodworking. Vamos a ver que aparece. Aparece woodworking plans y woodworking projects. Todos estos podríamos poner. En este caso voy a dejar en esos dos. Les recomiendo que pongan todos los que aparezcan. Y le damos en publicar ahora. Aquí dice publicando historia. Y listo, nuestra historia se ha publicado. Miren, tu historia está publicada y la podemos compartir en Facebook, la podemos compartir en Twitter, la podemos compartir en LinkedIn, etc. Entonces todo esto podemos, aquí está, pueden copiar este link. Por ejemplo, aquí ya con este artículo creado nosotros ya tenemos tráfico. La gente que busca sobre woodworking va a encontrar nuestro anuncio y nuestro artículo. Recuerden que Medium tiene tráfico pero excesivamente masivo todos los meses, todos los días. Entonces la idea de esto es que ustedes publiquen la mayor cantidad de artículos. He estado experimentando. Medium nos deja publicar tres o cuatro artículos al día. Si ustedes quieren potenciar esta estrategia deberían crearse más cuentas de Medium para publicar más artículos. Y también para potenciar esto pueden unirse a grupos de Facebook y compartir sus artículos. Ojo, sus artículos de Medium. Porque cuando la gente vea que es un artículo de Medium le va a interesar muchísimo. No vayan a los grupos de Facebook a publicar directamente la landing porque eso sí es más spam. En cambio, si ustedes publican un artículo y tiene en el link Medium.com, la gente se va a interesar mucho porque ya conocen que esta página es muy grande y sobre todo tiene autoridad y mucha credibilidad. Esa sería la primer forma de generar tráfico hacia nuestra oferta y generar ventas. Ahora les traigo otra página que también es gigante, muy muy buena, que es Reddit. Reddit. Reddit.com Aquí está, les voy a dejar en el recuadro. Se van a Google y ponen Reddit. E ingresan en Reddit.com Asimismo el registro es totalmente gratis. Aquí vamos a darle en SIGUE EN UP. Yo ya estoy registrado con uno de mis dominios, pero vamos a crearlo aquí de una vez rápido para que ustedes vean cómo es. Aquí les van a pedir un correo electrónico. Yo voy a poner el mío que es contactogregobeto.com Next Y aquí vamos a escoger un nombre, por ejemplo, vamos a escoger griego beto 15. Vamos a ver si está libre ese. Y escogemos una contraseña. Estos registros son muy fáciles. No soy un robot. Y aquí vamos a escoger coches. Rápido, rápido esto. Y le damos a verificar. Y le damos SIGUE EN UP. Y ya estamos registrados en Reddit. Aquí nos dice que nos ganamos alguna comunidad. Como yo ya he estado más o menos moviendo Reddit. Miren, me sale de una. Woodworking. Ustedes van a salir otras comunidades. Y le damos en FINISH. Aquí obviamente tenemos que. Vamos a tener que confirmar el correo electrónico. Para que ustedes puedan hacer las publicaciones. Reddit también es una página gigante. Miren, aquí me dice confirmar el correo electrónico. Bueno, ahorita no lo voy a hacer. Vamos a analizar Reddit. Para que vean lo gigante que es también esta página. Esta sí es mucho más grande que Medium. Miren, es la número 20 a nivel mundial. O sea, esta página ya es. El top de los top de las páginas. Es la número 10 en Estados Unidos. Es la página número 10 de Estados Unidos. Ya imagínense. El tráfico que esta página lleva. Aquí está. Miren el tráfico que lleva mensual. Visitas mensuales. 1.5 billones. Billones. Es decir, mil millones de visitas mensuales. O sea, ya con esto ya imagínense el tráfico que hay en estas páginas. Esta estrategia es muy buena. La están probando mucha gente. Funciona. Yo he hecho unas 4 o 5 ventas. Porque no soy constante en cuanto a compartir artículos. A ustedes los invito que en esta sí se puede publicar todos los artículos que ustedes quieran. Pero me parece que es cada 12 minutos. O sea, publican un artículo. Pasan 12 minutos y pueden publicar otro. Entonces, ¿cómo se hace aquí en Reddit? Entonces, aquí nosotros vamos a poner nuestro nicho que sería Woodworking. ¿No es cierto? Woodworking. Buscamos Woodworking. Y Reddit tiene comunidades. Así como Facebook tiene grupos, Reddit tiene comunidades. Entonces, aquí no me salió esto. Algo hice mal. Vamos al Home. Vamos a buscar Woodworking. Lo que yo quería buscar era Woodworking. Woodworking. Y le doy Enter. Ahí está. Woodworking. Y nos va a salir esta parte de aquí que dice Comunidades y Usuarios. Entonces, mira. Aquí le vamos a dar en Ver más. Aquí están todas las comunidades de este nicho. Yo ya estoy unido a 1, 2, 3, 4 nichos. Entonces, miren. Comunidades de 1.9 millones de miembros. 35.000. 64.000. Todas estas comunidades son grandes. 94.000. Y a todas nos podemos unir. Y en todas estas, o en la mayoría, podemos publicar nuestros artículos, nuestros artículos y sobre todo llevar gente a nuestra landing page. No en todas las comunidades se puede publicar links, pero en la mayoría sí. Hay que leer las reglas y todo esto, pero la mayoría nos va a permitir hacer artículos. Vamos, por ejemplo, a esta de 45.000. 45.000 miembros. Ya estoy dentro de la comunidad y ya estoy unido. Esto es lo bueno de esto de aquí, que apenas ustedes se unen ya no necesitan confirmación ni nada. Y aquí nos dice Create Post. Le damos clic y vamos a crear nuestro post. En este caso pueden poner una imagen y un video, un link, directamente el link. Yo les recomendaría que siempre hagan un artículo. En este caso puedo poner esto de aquí, que ya teníamos de Design Articles. Test Woodworking, copiar. Nos vamos de nuevo. Se me perdió Reddit. Le ponemos el título. Ojo que aquí estoy haciendo totalmente rápido, sin fijarme ni siquiera si la temática está bien, sino que es la idea para que ustedes vayan haciendo. Y aquí vamos a copiar un poquito de esto. Nada más. Copiar. Reddit. Le damos pegar. Y yo aquí al inicio pondría el llamado a la acción o al final. Por ejemplo, al final pondría un llamado a la acción. Aquí sí le borro este de aquí. El llamado a la acción, que puede ser este de aquí. Puede ser este llamado a la acción. Le ponemos en Reddit. Le damos Control-V. Y aquí puede ser Click Here. Ojo que estoy haciendo totalmente rápido esto. Y aquí ponemos nuestro... Le ponemos negrita. Le ponemos... No sé si hay subrayado o no. Y le ponemos nuestro enlace. ¿Cuál enlace? El que ya tenemos de nuestra landing page. Que ustedes van a tener totalmente gratis. Y ponemos nuestro enlace. Aquí está el link. Insertar. Listo. Ya está insertado nuestro link. Y le vamos a dar en postear. Nosotros podemos poner incluso una imagen para que sea más llamativo el post. Vamos a buscar si creo que tengo una imagen de madera aquí. Sí, aquí está Woodworking. Puedo poner este de aquí. Y miren. That's Woodworking. Una imagen. Y parece que se me borró. Ah, no. Acá estaba el post. Aquí mismo. Aquí vamos a poner una imagen. Me parece. Aquí está. Agregar una imagen. Estos errores ocurren. Y listo. Dentro de nuestro post está una imagen. Y está el link. El llamado a la acción. Click here. Y le damos en postear. Algunos van a permitir. Otros no. Vamos a ver si este. Sí, este está permitido. Ya está creado nuestro post. Obviamente ustedes tómanse la tarea de buscar artículos que sean útiles. Que sean muy buenos. Utilicen imágenes también llamativas. Hagan un llamado a la acción mejor que este que está aquí. Pongan video. Video llamativo. Por ejemplo, mira este video para los 16.000 planes. Obviamente en inglés. Lo traducen. Y los llevan a la landing page. Y van a tener tráfico gratuito. Y posiblemente masivo. Porque como ustedes pueden darse cuenta. Reddit y Medium. Estas dos páginas reciben tráfico todos los días. Y tráfico cualificado. Es decir, aquí van a recibir personas que están interesados en estos productos. Y aquí está la estrategia que les quería mostrar. Ustedes pueden hacer esta con esta landing page que les voy a regalar. Que ahorita ya les digo cómo. O pueden hacer otras landings para otros productos. Aquí hay miles de productos en todos los idiomas. Ustedes van a escoger en inglés. Y pueden escoger cualquier producto. Cualquier nicho. Y buscar aquí comunidades. Tanto en Reddit. Y en Medium. Hacer artículos. Entonces ya saben que esta estrategia si está funcionando. Pueden llevar miles de tráficos a estos artículos. Y a sus productos. A sus ofertas. Y ganar. En este caso la comisión era de 52 dólares con 73 centavos. Y bueno. Para terminar la estrategia. Les voy a dar las dos herramientas que les prometí. Una es la landing page gratuita. Y la otra es que pertenezcan a esta academia digital totalmente gratis. Debajo de este video. En el primer comentario. Voy a dejar este enlace. Que los va a llevar a esta página que están viendo en pantalla. Es un dominio mío. Es gregoveto.club Donde van a encontrar esta página. Aquí hay un video con uno de los socios. José Cortés. De esta academia digital. Que los invita a ser parte de ella. Hagan el paso a paso. Para que puedan descargar la landing page totalmente gratis. Entonces. En esta página ustedes vamos a ingresar un nombre. Yo me voy a inventar ahorita un nombre. Obviamente ustedes deben elegir un nombre. Nombre y un correo electrónico verdaderos. Aquí vamos a cambiarle por este. Ustedes ponen su correo electrónico. Y eligen una contraseña. Elegimos una contraseña. Y le dan aquí en acepto los términos de uso. Si no hacen esto no van a poder tener la landing page. Así que sigan el paso a paso. Y le dan en registrarme ahora. Eso va a permitir que se abra una pantalla. Donde ahí si van a tener el acceso ya. Con este registro. Ustedes inmediatamente van a tener acceso. A la herramienta donde pueden modificar la landing page. Y además acceso a la academia digital. Donde toda la semana les van a enseñar. O les vamos a enseñar. Como utilizar la herramienta. Y hacer embudos más profesionales en marketing digital. Se les va a abrir esta pantalla. Y lo que ustedes deben hacer es dar clic aquí. Ingresar a Builderall. Inmediatamente ya no van a necesitar loggearse. O no van a necesitar registrarse nuevamente. Ya van a tener la herramienta totalmente gratis. Aquí esperemos que se abra. Eligen el país donde esté. En este caso es Ecuador. Esperemos que se cargue. Está un poquito lento. Todos estos pasos deben seguirlos. Para poder descargar la landing page totalmente gratis. Aquí dice esperamos un momento. Se abre la oficina. Le dan clic en esta flecha. Y van a observar todas las herramientas que tiene Builderall. Bueno en este video no estamos para aprender sobre la herramienta. Por eso les digo que pertenezcan a la academia. Donde si van a aprender el paso a paso. Le dan omitir. Le van a dar clic aquí en inicio. Se les va a abrir la oficina de Builderall. Y aquí está esta herramienta. Bueno tienen tres herramientas. Y un sinnúmero de herramientas más que pueden utilizar totalmente gratis. La que nos interesa en este momento es esta de aquí. Cheetah Drag and Drop. Entonces ustedes le van a dar clic en entrar. Una vez que ya entran a esta herramienta. Aquí es donde van a tener su landing page gratis. Entonces en la página de gracias que ya tenemos aquí. Ahora le vamos a dar clic aquí donde dice página puente gratis. Le dan clic aquí. Y automáticamente les voy a traspasar esa landing page ya a su oficina de Builderall. Y esperemos que se cargue. Como se pueden dar cuenta aquí nos da hola el correo electrónico con el que nos registramos. Y dice la página TEDS Goodworking desde contactogregobeto.com hacia nuestro correo y le dan confirmar. Listo. Entonces ahí le dicen ir al dashboard y ya tienen su landing page en su oficina. Lo único que deberían hacer es obviamente editar como ya les enseñé antes en el video. El enlace de afiliado suyo para que les lleguen las comisiones a ustedes. Es importante que hagan ese cambio del enlace. Y como pueden darse cuenta ya tienen ustedes acceso a la herramienta. Y simplemente cambiarían aquí el link. Como les enseñé dando clic aquí. Y cambiarían su link. Eso es todo. Y para terminar para que ustedes sepan cómo pertenecer a esta academia digital. En la misma página de gracias de confirmación cuando ya se registraron. Hay un botón que nos va a llevar al Telegram. Al canal de Telegram donde se está informando todas las semanas. Los tutoriales, los webinars en vivo que hacen todas las semanas. Entonces es importante que se unan a este canal de Telegram. Y además al grupo privado y exclusivo de Facebook. Y bueno si te gustó esta estrategia pues te invito a suscribirte a mi canal. Yo soy Gregobeto. Y constantemente estoy subiendo videos sobre cómo generar dinero en internet. Y muchas estrategias muy fáciles de realizar como la que viste a continuación. Déjame tus likes, tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias. ¿Qué te pareció esta estrategia? Y nos estaremos viendo en un siguiente video. Que tengas un excelente día.